Hoy me levanté tarde de mi cama Bueno casi siempre, casi toda la semana La vida es corta como pa' vivir a gusto Levantarse tarde y un gallo atizarse Y vivir como gringo retirado Tirado en una alberca con una loca a mi lado Tomando cerveza y jalándome macizo Hablando con camaradas y haciendo unos business chilos No cualquiera, no cualquiera No cualquiera vale el tiempo que le entregas Si los lavas se les cae el color Son como gaviotas que vienen a ver que hay De un puñado unos cuantos Asegúrate que no sean los que haces para un lado No importa lo bueno que creas que sea Si te mueres te reemplaza a tu pareja al día siguiente Life feels so good 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 Hace tiempo que tampoco me enamoro Me jugaron chueco y ahora nadie creo Cuídate de las zorras que te siguen por dinero Aunque no tengas ella, buscan la manera de agarrar la feria Yo te aconsejo, siempre decir la neta Las viejas se apendejas, ilusionan y se entregan Luego piden compromiso y uno es vago Le gusta el cotorreo y las novias en cada barrio No te cases muy temprano Sale, experimenta, enchufa muchas, viaja y agarra la feria Gasta en lo que quieras, menos en impresionar A gente pendeja que no vale la pena En mucho tiempo no me acordé de Dios Espero que se acuerde de quien chingado soy Le doy gracias por los que tengo a mi lado Y por los días extras que me sigue regalando Life feels so good Life feels so good Life feels so good Life feels so good La vida chinga y jode pero también enseña Ella es la dueña, está bien chula cuando se peina Me da y me quita y me inspira la musiquita Hago lo que hablo, te lo juro, por mi ruidita Ando muy bajo, vuelo pa' arriba No cargo cruz pero me pesa por aquí encima Gotta keep moving though, como decía Ya no me aguito que mañana será otro día Life feels so good 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 Gracias por ver el video.